2013 Náufrago en un lago claro pero estancado Tanto vagabundo en un mundo sentenciado He perdido siempre que me he odiado De un lado a otro pero siempre ahorcado Cuanto rencor ha acumulado chacho En cachos por eso estoy llorando Cuantas veces habré fracasado He dado mucho pero no he recibido Cuando estoy deprimido me recompenso Estoy en los huesos como un perro callejero Todo me sale mal, no me acostumbro Alumbro un destino sin reflejos Destrozado pero era un simple juego Ahora me entero y en el fondo me alegro Veo a los niños que tendrán un futuro negro Peco de arrogante pero no existe el cielo Un ciego perdió el único privilegio El necio es el río de lo trágico Un mundo sucio y gente que sufre en silencio He perdido amigos, hoy ellos me han perdido Tan hundido como un submarino En el fondo del abismo nada puede ir a peor Veo del camino que creo correcto Por eso acá si todo detesto Te sientes muerto y en el infierno Escucho truenos pero no les temo Solo rezo para que vivan mis enemigos No oigo los gritos porque están vacíos Amo tus ojos como lloro solo Puedo con todo pero quizás a mucho Me susurro que es el último cartucho Busco que me quieras por como soy Dejar de sufrir pero también ser feliz Pero estoy triste porque soy así Mil motivos por los que irme de aquí Fue fácil hasta que dejo de serlo Pequeños detalles que te hacen vivir Fui algo que me llevo a lo peor No te creo por eso no te quiero Si lo hacen muy bien tú haz lo mejor Sabes como un señor me proclamo campeón Porque sufrió el alma y el corazón Perdí la razón y la droga me atrapó No ayudo tampoco que me caigo Me agarro a quien, a que estoy enfermo Me deshago en el cuaderno que se queda pequeño No veo claro donde me llevará los años Hecho de menos tiempos de antaño Cuando los canutos estaban mal vistos Cuando los sueños aún estaban frescos El viento me recuerda mis defectos Cuando los trozos rotos se volaron La imaginación cayó pero yo no Aún resisto con pensamientos negativos Es instintivo dar la cara por los tuyos Si ves que huyo es porque ya no vivo Si ves que huyo es porque ya no vivo Si ves que huyo es porque ya no vivo Porque ya no respiro 2013